Ya llegó el día mortal de luz Queríamos que llegara, amigo Qué bien la pasamos en este viaje al mar Desde acá, siento la zona Las mismas de nuestro hogar La ciudad se acerca a un mar Sin más, ganas de regresar Viaje al mar, después de la ciudad Desde acá, siento la zona Viaje al mar, después de la ciudad Llegar me cuenta la realidad Para impuestar realidad Amigo Qué bien la pasamos en este viaje al mar Viaje al mar, después de la ciudad 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 Ya puedo amarme con derracción No, no, no 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 No No, no No, no No, no No, no No, no, no